Y desde el Congreso se está impulsando un proyecto para que senadores y representantes puedan aspirar desde los 18 años y así darles la oportunidad a los jóvenes con circunsticiones especiales. Carlos Alberto González. ¿A usted le suena que un joven a los 18 años pueda ser senador o representante a la Cámara? Pues escuchemos primero lo que ellos piensan. No, no tenemos la experiencia para ser congresistas, ni siquiera a los 18, no siquiera hemos terminado una carrera. Pues yo creo que a los 18 uno no está preparado y listo para ser congresista, le falta madurez, le falta experiencia. Pues este preámbulo lo hacemos porque es lo que propone el partido de la U con un proyecto que busca reducir la edad de 30 y de 25 años para senadores y representantes, que son las edades actualmente plasmadas en la Constitución y bajarlas a los 18 años. En nuestro partido hemos venido escuchando a los jóvenes y en este momento en que los jóvenes se manifiestan y nos recuerdan que ellos también hacen parte de los millones de olvidados del país, queremos decirles que vamos a dialogar con ustedes y vamos a trabajar por ustedes. Por eso radicaremos un acto legislativo que elimine el requisito de edad para ser congresista en Colombia. Es en el Congreso donde ustedes, los jóvenes, pueden expresar sus reclamos, sus luchas, sus ideas. Ustedes son la renovación del país y es ahí donde debemos darles el espacio para que construyamos entre todos, de la mano con ustedes, un nuevo país. Para personas ya maduras la cosa no les suena mucho, ya que aseguran que a esta edad no se tiene una formación crítica para ejercer un cargo como congresista. Están apenas empezando a vivir, entonces que le den la oportunidad a las personas que ya están, que son profesionales, que están estudiando su maestría y que están ya personas, como se dice, mayores de 20 años. Deben aún prepararse un poco más, salen de un bachillerato apenas con las nociones mínimas, básicas, acerca del conocimiento, no tienen la experiencia de estar afuera y de vivir lo real de lo que realmente es vivir en la calle. La iniciativa quiere darle representatividad a los jóvenes en el legislativo y de ser aprobada se abrirían dos curules para ellos en el Senado y dos en la Cámara. Señal de la mañana, conectados con Colombia.